Pero viene Pato, en su segunda ola, ay, entró violento, bailando dentro del tubo. Bueno, a ello Pato, bien pisito, el Pato tiene que estar en el título en Chile. Cambiando, con un 360, volviendo en el swing. Un 360, acomodándose, picando el barril, el tubo. 360, aéreo, zona, agarre. Buen aéreo, ahí Pato, despegando algo. 360, vamos, que no lo puse en el aire, estaba en el último trupe, vamos. 5, 1 Un fuerte abrazo, van a Martino Volando.